Más noticias, expertos en la materia desmienten que la toma frecuente de temperatura con dispositivos digitales causen daño. Nos informa Mabel Saucedo. Compañeros y televidentes, en estos momentos nos hemos movilizado al Centro Nacional de Metrología. Acá estamos en el área de termometría y es que es importante destacar que durante los últimos días ha trascendido en redes sociales supuestos daños que podría causar los termómetros infrarrojos al tomarse la temperatura en la frente. En este caso nos acompaña el experto Alan Figueroa, que nos dará a conocer si estos daños es posible en las personas, si es real, y cómo también varía si la temperatura no se toma en la frente y se toma en el brazo, en la mano o en el cuello, por ejemplo. Tenemos los detalles. Bueno, primero que nada, estos termómetros no emiten ninguna radiación. Más bien tienen un sensor acá al frente donde reciben la radiación. que nosotros mismos emitimos por nuestro calor. A través de este sensor se convierten señales eléctricas y dentro hay un chip que hace cálculos para mostrarnos una temperatura. Claro. En este caso, ¿dónde es el lugar adecuado para poder tomar la temperatura y con mayor precisión? Los mejores lugares médicamente son la frente, acá en el centro, y la sien, que son acá a los lados. Claro. ¿Qué pasa si la tomamos en el cuello o en el brazo, la mano, por ejemplo? Puede variar de un grado o dos grados y no sería correcta la medición. Por ejemplo, una fiebre, ¿en qué grado ya podría ser y cuánto entonces para una persona que no tiene fiebre? La fiebre está en el intervalo de 38 y una persona sana está en el intervalo de 37. Entonces, este grado de diferencia que nos muestra podría dejar pasar a alguien con fiebre. ¿Cuál es la recomendación entonces que ustedes como expertos dan tanto a las personas que están tomando la temperatura en lugares públicos como para las personas que llegan? Primero que nada, que no crean todo lo que ven en Facebook, sino que sea de una fuente confiable como en los noticieros. Y aparte, que siempre lean el manual de instrucciones, porque ahí dice claramente dónde se deben hacer las mediciones y cómo configurar el termón. Claro, le agradecemos mucho a Alan Figueroa, experto en termometría. En este caso, pues ya lo conoce. Ha visto usted entonces las variables. En la frente, pues da una y en la cien es similar. En el cuello, pues varía medio grado y en la mano, pues varía hasta un grado. Entonces, situación que podría dejar pasar a las personas que sí tuvieran fiebre. Y recordemos que como bien lo han indicado los epidemiólogos, el 90% o más de las personas que son portadoras de COVID-19 tienen fiebre o presentan este síntoma. Ante lo cual, pues también es un dato a tomar en cuenta. Así que con esta información desde Sename, con imágenes de Vilar Martínez, retornamos con ustedes. Gracias. 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 Gracias.